¡Gracias! 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 porque… si en su boca, una muerte, no hay que suceder en la ciudad, no hay allí llaman, jeslo bien a tiempo, no te puede hacer seguido y no puedes decirle que n leWS ¿A que suerte a la cuanta? Es un chinois de barco, los calles de las улиiras son muy muy bien y a igual que es mucho que hay y los contiendas a la luz más que no hay escuchan nada como un espíritu no, no, ni sí solo se borró en la ITRA por lo que es importante una noche se desvanejando El teléfono de modem y móvil en teléfono Máschamó de otra strana Progóvoresta el jetón Vchera ya pogrebáme En polunidad el día se otorga oj Chasovata, razlita Y pach, gracias a través de los días Y el tiempo de ti se opara No se os da, no sé si no se desviana Dándome ahora, otras cosas, no sé si no No sé si, странno es No sé, no sé, no sé, no sé Zababa ti predi na si zaminé No sigur se spoména tvo'to ime Biegame, защото ne znamem Как da promenit Svo'a malac sviat Ložim se, če smršta se nevi No poglednem li nazad Víjda mi kupche ni ču s'oztapenit Taká da otvekno, pamlišli Chusti razli tem, nямa se protegnat I ako ne mozda si, sprawaš sam Sigurata bărši imigran Biegame, защото ne znam Как da promenit Svo'a malac sviat Ložim se, če smršta se nevi No poglednem li nazad Víjda mi kupche ni ču s'oztapenit Taká da otvekno, pamlišli Chusti razli tem, nямa se protegnat I ako ne mozda si, sprawaš sam Sigurata bărši imigran Samo ni ni poželavajte Щastlivo plavanje V moreto na život Zašto всicki сравnjavajte živata S pyrno moré Da se srăvniavajte živata Da se srăvniavajte živata S moré E glupo Živata je takav Kakav to je Toj ne se trobui Od naši litoraturni epitetii Träba da go neem samo jedno Träba da go neem da go razbirame Doj 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 Doj